Muy buenas con todos, yo soy Mar y hoy voy a jugar a Dead Ball, un juego con mucha acción y sigilo, el cual promete ser una aventura altamente desafiante. El objetivo del juego es tomar el papel de una persona que debe enfrentarse a más de 35 tipos de enemigos con más de 30 armas diferentes. Bueno, el juego está en inglés, pero no es una dificultad para poder probarlo, ok? Vamos a empezar una nueva partida, vamos a empezar con un pequeño tutorial, el cual nos va a enseñar básicamente los parámetros para poder manejar el juego, ok? Nos movemos con A para la izquierda, con D para la derecha, es un juego de plataformas en 2D de estilo pixel, grafic, pixel art, la verdad que está muy bien, me gusta mucho. Nos movemos entre las puertas con la tecla W, ok? Agarramos los objetos, apagamos las luces, las armas, agarramos las armas con la letra E, ok? Atacamos con clic izquierdo. Es muy importante apagar las luces para poder limitar la visión de nuestros enemigos, así que hay que tener mucho cuidado. Ellos siempre van a querer prender las luces, con lo cual nosotros vamos a poder apagarlos. Este, bien, acá esta parte, de acá subimos y lanzamos el cuchillo. Lanzamos el cuchillo rápidamente, así como lo he hecho ahora, con clic derecho y lanzamos con clic izquierdo, así como estamos disparando ahora, ok? Bien, salió todo muy bien, la verdad, a la perfección. Vamos para el siguiente nivel. Bueno, estamos en el tutorial todavía, ok? Acá hay una alcantarilla con la cual vamos a poder movernos. Con la E, este, entramos y con la E salimos. Si se dan cuenta, este personaje no me ve porque estoy en la oscuridad. Solo me va a ver si me acerco a la luz. Pero ya no me va a ver porque está muerto. Voy a apagar la luz. Y voy a entrar por la alcantarilla que justamente me lleva a donde está la segunda arma, ok? Puedo tener dos armas, ok? Y puedo moverlas, como dice acá, con espacio, ok? Interactor entre ellas con espacio, con el botón medio del mouse. Bien, ahora, este, voy a apagar la luz de acá. Y voy a abrir la puerta. Bien, eso estuvo muy bien. Eso estuvo mejor. Voy a apagar la luz de acá. Y alguien viene ahora. Muy bien. Excelente. Vamos a continuar. Ninguna muerte. Todas. Estuvo excelente. Pero no me dieron ningún puto punto. No entiendo por qué. Si lo hice, perfecto. A pesar que era el tutorial, debieron darme algo. No sé. Algún incentivo. Bien. Agarramos la misión. Esto de acá es la guarida, ok? La cual, por lo que veo, se va a poder mejorar. Porque ahorita hay cajas. O sea, como que se ha mudado. No tenemos ni luz, ok? El foco no funciona. En nuestro sillón, en el cual me he sentado ahora mismo, con la letra E. Este, nos salen las misiones, ok? Las misiones, las cuales vamos a poder agarrar. Y en la mesa, es donde vamos a poder interactuar para poder empezar a matar a todos estos tipos, ok? Cada uno es una misión y cada vez va a estar más jodido. Va a estar más complicado. Bien. Llegamos en nuestro auto. En el cual, en el capote, en la parte de atrás, con la letra E. Se nos abren nuestras armas primarias y nuestras armas secundarias. Las cuales vamos a ir comprando con las gemas que salen en la parte derecha superior, ok? Las gemas celestes. Así que, pues nada, hay que juntar. La única forma de que juntes es que lo hagas lo mejor posible. Vamos a empezar. Tenemos que tratar de ser los... Lo más sigiloso posible, ok, chicos? Acá hay una alcantarilla a la cual me lleva la parte superior. El objetivo de esta misión, en la primera misión, es matar a todos. Ok? Es matar a todos. Así de simple. Bien. Voy a apagar las luces. Vamos a esperar. A ver si suben. Eso te pasa por curioso. Vamos a esperar. Ahí sube alguien más. Muy bien. Estamos yendo de arriba para abajo. No está nada mal. Ahora. Bajo. Agarro el otro arma. Ok? La... Mi arma de 9 milímetros. Voy a apagar la luz. Y vamos a empezar a matar. Ok? Que se dé la vuelta. Que él abra la puerta. Ok? Que él abra la puerta. Vamos, muévete. Oh, sí. Ese estuvo muy bien. Si no hubiera sido por el último, todas las hubiéramos hecho con Headshot. Ok? En la cabeza todas. Pero vamos a ver. Creo que no fue perfecto. Lo hice en un minuto 40. Ninguna muerte. Headshot vieron 89%. Me hubiera dado 5 estrellas si no. Pero bueno. No importa. Acá tenemos una... Música. Vaya. Que bien. Miren. Mi foco no funciona. No tengo ni para el foco. Necesito juntar más. Vamos por la siguiente misión. Lo único que tengo es esa fogata que está ahí en la chimenea. Bien. Vamos a la mesa. Nos vamos por el siguiente jefe. El siguiente jefe tiene cara de muerto. Es un zombie. Se llama Sparkles. Ah vaya. Parece que Sparkles es ese que tiene el chaleco. Bien. Empezamos con nuestro revólver. Y tenemos un martillo. El martillo es muy útil chicos. Vamos a pegar a todos con el martillo. De dos golpes ya están muertos. Apagamos las luces. Vamos a esperar que vengan. Ok? De dos golpes. Ok? Pero tienes que estar bien pegados. No nos importa quien sea. Mientras tengas el martillo. Los vas a matar a todos. A este. Mira este que está acá. Ni cuenta se da que estoy atrás de él. ¿Por qué? Porque está viendo la tele. Eso pasa por estar viendo la tele. Toma. Vamos a subir. Ah no, no, no. Nos vamos por acá. Vamos a esperar que se voltee. Eso sonó muy raro. Sonó muy raro. Vamos a esperar que se voltee. ¿No? Maldición. Se movió el que estaba ahí. Ah, bueno. No importa. Vamos a apagar las luces. Vamos a ver hasta dónde se fue. Ah, se ha ido hasta abajo. No importa. Lo voy a seguir. Muy bien. Eso te pasa por irte. Debiste morir arriba. Pero te moviste mucho. Ok. Ahora vamos a ir por el de abajo. Tenemos que. A pegarnos. Si no tuviéramos el martillo. Este tipo nos hubiera matado de una, chicos. Así que. Me han dado un logro porque he matado a mil y a todos. Pero. Tengo que agarrar esta arma. Ok. Que es una escopeta de dos balas. Para poder matar a estos tipos de acá. Listo. Excelente. Cumplimos la misión. Hicimos todo casi a la perfección. Según lo que veo. Ok, chicos. Ahora bajamos. Y nos vamos. La verdad que el juego está genial. Está muy entretenido. Está muy adictivo. Y es muy difícil. Ok. Cada nivel se pone peor. Así que si me ven que reinicio el nivel. Es porque simplemente. No he podido hacerlo. Así de simple. Maldición. Solo tres estrellas. No puedo creerlo. Bien. Acá se me ha abierto la puerta. En donde. Voy a poder. En este tipo que está ahí. De celeste. Voy a poder comprar. Armas. Con las gemas que tengo. Ok. Tengo 80. No sé si comprarme algo. Daño alto. High Fury Rate. 80. No entiendo. Puedo irradiar mi primera arma. La verdad que el martillo. No está nada mal. Medi Speed. Voy a comprarme esto de acá. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo 80? Qué raro. Pero bueno. No importa. Voy a salir de aquí. ¿Vieron? Compré el martillo. Pero me devolvieron el dinero. No sé por qué. Voy a ver si lo tengo. Capaz no. Pero ahí salía que sí. Bueno. Voy por la siguiente misión. Ok. No nos entretenemos más con eso. Vamos por la siguiente misión. Quiero más. A ver. Si tengo el martillo. Tiene que salir en el capote de mi. Ahí está. ¿Vieron? Ahí perdón. ¿Qué pasó? Bien. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ahí tengo el martillo. La verdad que el martillo es muy bueno. Bien. Acá tenemos. Bueno. Ese nivel es más difícil. Ahí tenemos dos posiciones. Voy a empezar con la posición. Este. Derecha. Ok chicos. Lo que voy a hacer es. Abrir la puerta. Y cuando esté cerca la puerta. Pero cuando esté volteado. Y le voy a empezar a pegar con el martillo. Excelente. Eso estuvo muy bien. El objetivo de esta misión es quemar esto. Lo que quema ahora. Que droga. No sé qué es chicos. Vamos a esperar que. Vamos a acercarnos. Excelente. Muertos. Aunque la verdad que no debí usar esa arma. Debí usar los cuchillos. Pero no importa. Así debí hacer. Con los cuchillos. Pero no importa. Lo que voy a hacer. Es dejar mi martillo por ahí. Y me voy a ir por los de arriba. Ok. No. No puede ser. ¿Qué es lo que hice chicos? La cagué. Lo hice muy bien. Pero bueno. Creo que está bien. Porque de esa forma. Puedo hacerlo de nuevo. Y así no gasto el arma de este tipo. Hoy. Hoy. Me mató. No sé por qué rayos le empecé a pegar con eso. Debí cambiar el martillo. Pero bueno. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. No me juzguen. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Apago las luces. Quemo esto. Agarro el cuchillo. Espero que vengan. Y me muero. No me juzguen. Empezamos de nuevo. Agarro el martillo. No. Todavía no. Que se acerque un poco más. Vamos. Acércate gordito. Ahí. Listo. Agarro el martillo. Voy a quemar esto. Voy a esperar que se acerquen. Más atrás. Ahí. Ahí. Perfecto. Vamos a esperar que baje. Excelente. Listo. Es así. Apagar las luces. Ok. Bien. Voy a volver. Ok. Acá es donde cometí el error del antes. No debí ir por ahí. Debe ir por acá. Eso me llevaba a la parte de arriba. Y a la posición de atrás. Ahora sí. Voy a usar mi revólver acá. Bien. Voy a apagar la luz. Voy a cambiar el martillo. Voy a esperar que venga. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Ahí. No va a llegar, ¿no? No. Me voy. No puedo. Maldición. La puerta se quedó abierta. No debió quedarse la puerta abierta. Porque esa luz llega hasta la puerta de ahí. Voy a tener que esperar que lleguen. Que caminen hasta acá. Y simplemente pegarles. No me queda de otra. Lo otro que puedo hacer. Es volver abajo. Y ir por acá. Excelente. Ahora sí. Agarro el otro arma. Camino. Quemo esto de acá. Que es de la misión. Solamente es necesario que quemen esto. Para cumplir la misión. ¿Ok, chicos? Excelente. Ahora nos vamos. Salió a la perfección. Bueno, casi. ¿Ok? He muerto un par de veces. Pero no está nada mal. No está mal. El siguiente nivel. Es más jodido todavía. Pero bueno. Estamos bien. El martillo. La verdad que es muy útil al comienzo. Para lo que es mil y el martillo. De dos golpes ya lo matas. A menos que sea ese tipo que tiene el chaleco. Que eso es más recio. Pero me están dando tres estrellas. Es lo que me jode. Este. Creo que voy a comprar algo. Ok. Mi revólver tiene muy pocas balas. Así que. No sé si esto de acá. No sé qué es. Catorce bullets. De daño más. Voy a comprar eso de acá. Espero que haya hecho bien. Pero bueno. Es cosa de probar. ¿Ve? Cosa de probar. Yo quería juntar para el de 200. Ok. El otro. Pero bueno. No importa. Vamos a probar. Bien. Ahora sí. Nos vamos para la otra misión. Chicos. Y chicas. Espero que también me vean. Chicas. Bien. Cuarta misión. Ok. Vamos a matar a. Puff. Ok. Este tipo. Esta misión sí está jodida. Ok. Tenemos que matar a ese tipo. Así directamente. Te están diciendo que mates a ese tipo. Bien. Supuestamente. He comprado un arma. La cual es esta. Vamos a ver. Vamos a probarla. Está muy bien. Lo que puedo hacer es gastar esta arma. Y de ahí volver por la otra. Está muy bien. Pero me pregunto que si voto la arma. Se me gastan las balas. Voy. Tengo que ir de nuevo al. Tengo que ir de nuevo al. ¿Cómo se llama? Al carro. A dejar el arma vacía. Bien. Acá es la parte. Ok. El detalle de este juego. Es que no los. Bueno. Si son estos tipos. Los duros. Ok. Los gorditos que tienen chaleco. No puedes agarrarlos juntos. Porque no los vas a poder ganar. Tienes que agarrarlos separados. Ok. Así que. Acá es el detalle. ¿No? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Tendría que ir corriendo y acercarme. ¿No? Está jodido esto. Bueno. Me arriesgo nomás. Ahí. Bien. Eso estuvo bien. Eso estuvo bien. La verdad es que amo el martillo. El martillo es muy importante. Es muy bueno. Muy buena herramienta. ¿Cómo hago para? Bien. Acá. Voy a tener que moverme rápido. No puede ser. Me mataron. De nuevo. Me mataron nuevamente. La verdad es que me arrepiento de haber comprado esta arma. No me gusta mucho. Mala elección. Pero bueno. Que venga. Que se acerque. No puede ser. Mejor voy a destruir este foco desde el comienzo. Porque si se acercan así los puedo. Los puedo matar con el martillo. Vamos a esperar que vengan. A ver si vienen. Para no gastar tantas balas. ¿Ok? Así. Bien. Ahora. Tengo que bajar. Qué mal. Apunté muy mal. Bueno. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver. Que este gol. Que este tipo. Me metí en la boca del lobo chicos. De nuevo. Bien. Ahí viene. Ese tipo. Vamos a esperar que se acerque a la puerta. Y le pegamos con todo. ¿Ok? Uy. Vamos a esperar que vengan. ¿Ok? Deje mi martillo botado ahí. Vamos a disparar con esto. ¿Ok? Excelente. Bien. Pero hay un problema. Hay un problema. Es. El tipo de arriba. ¿Ok? Ahí está. Esta arma es la que necesito. Qué mal salió eso. Quedé como papilla ahí. Ah. Qué mal. Qué mal. Bien. Nos acercamos. Bien. Vamos a esperar que se acerque nuevamente ese tipo. Para pegarle en la puerta. ¿Ok? Oh. Este nivel sí está jodido. ¿Eh? Bien. Acá tengo un arma. Vamos a esperar que este tipo se vaya. Maldición. Aprete la letra E sin querer. Vamos a esperar que venga el otro. Oh. Se me acabaron. Voy a tener que cambiar de arma. Ahora sí. Voy a cambiar de arma. Ey. No puedo cambiar de arma. Ah. No puede ser. No debí gastar en esa arma. Basura. Lo único bueno que hice. La compra es del martillo. ¿Eh? Porque lo demás. Bien. Acá lo que voy a hacer es subir. Apagar la luz. Irme. ¿Ok? Y. Me voy a meter acá. Bien. Estamos como delante. ¿Ok? Hay que esperar que se separen. ¿Ok? Para poder matarlos. Porque si no. Juntos no vamos a poder hacer nada. Espero que. Bien. Ya. Estamos ahí. No puede ser. No puede ser. No. Vamos. Si se puede. Vamos. Con fe. Nos morimos los dos. Vamos. 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 Si se puede. Apagamos la luz. Siempre se me olvida de apagar la luz. Bien. Ya. Acá viene. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Bien. Ya. Acá es la parte. Importante. ¿Ok? Bien. Con la letra R. Ahí es donde tenemos que abrir todos los documentos rápidamente para poder cumplir la misión. ¿Ok? Listo. Ahora. Acá viene el detalle. Es salir de aquí. Ese es el problema, chicos. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Vamos, vamos. Vamos, si se puede. El otro, el otro. Ven para acá. Oh, sí. Lo hicimos. Salió por fin, chicos. La verdad que lo único malo de todo esto es el arma que compré que me gasté 80 por las puras. Así que no lo hagan. No hagan lo que yo. Me he muerto 12 veces. Me han dado 14 estrellas. La verdad que estaba bien jodido. Ya. Listo. Vamos por la otra misión. La verdad que cada vez está más complicado, chicos. Cada vez está más complicado. Y cada vez te demoras más. ¿Por qué? Porque tienes... Bueno, mueres. Es inevitable. Las muertes en este juego es inevitable. Así que... No lo edito porque simplemente es así. Así es. Bien. En este nivel tenemos perros de tres cabezas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Voy a cambiar de arma antes de empezar el nivel. Solo puedes cambiar de arma antes de empezar el nivel, parece. Así que... Pues nada. A usar el arma que me compré. Bien. Aunque sea el arma me ha servido para matar a todos los del primer nivel. Ahora puedo ir al segundo nivel tranquilo. Bueno, acá lo que voy a hacer es subir y bajar. Ok. Voy a agarrar un cuchillo. Más que todo para el perro. Ok. Porque muere de un cuchillo y ya está muerto. A ver, ¿eso dónde nos lleva? Bah. Solo nos lleva arriba, ¿no? Eso estuvo bien. ¿Dónde está el foco? Ah, el foco está acá. La de izquierda. Ok. A la izquierda. Solo que con la sangre se ha tapado todo. Ahora arriba se dan los tres juntos. Eso no debió pasar. El gordito debió... Tiene que bajar. A ver. A ver. Que baje, que baje. Baja, maldito. No se dieron cuenta de que yo estaba ahí, ¿no? Bien. El otro ya se dio cuenta, ¿ok? Vamos a esperar que venga y le vamos a dar con el martillo. Bien. Ahora falta uno nada más. Oh, qué bien. Lo hicimos, chicos. Eso estuvo muy bien. Voy a subir. Me voy a tirar desde el último piso. Falta que me muera. Ok. Excelente. Excelente. Lo hicimos a la primera. Estuvo muy bien. La verdad que, bueno, reconozco. El arma que me compré me sirvió para matar el primer nivel y esa estuvo muy bien. Porque la primera parte, o sea, el primer nivel estuvo... Es difícil. Ok. Este... Pues nada. Seguimos. Una misión más. Creo que alcanza tiempo para una misión más. Ok. Vamos. Listo. Estamos en la sexta, si no me equivoco. Esta misión me gusta mucho. Ok. Tenemos una pistola silenciadora. Hay cámaras. Ok. Vamos a... Tenemos que... Tenemos que guardar todas las balas. Ok, chicos. Así que no malgasten las balas. Bueno, el objetivo es... Ay, a ir acá a la parte derecha donde está esta cosa. No sé qué es. Y repararlo o llevarlo o algo así. Ah... Oh, me voy. Me voy, me voy. A ver... Por acá. Acá hay un... 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 Un alcantarilla. Justo nos lleva acá. Oh, no puede ser. Mala elección. De nuevo. Un... Eso sí me dolió, eh. Me dolió en el alma. Me despellejó todo. Me tiró todas las tripas en el suelo. Tú, ¿tú por qué duermes tanto? Toma. Bien. Vamos a esperar. Creo que va a bajar. Vamos a esperar. 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 Voy a ver si... Me acerco a él y le pego. Eso estuvo muy bien Eso estuvo muy bien Este Ahora creo que es momento de ir Arriba desde acá, ok Por la alcantarilla, no hay nadie, así que No, ya la fregué Maldición, acá lo que tengo que hacer es Apagar la luz Y de ahí recién actuar Ay, no puede ser Toma, por el hormilón Vamos a ver si baja No, no baja, ok Entonces nos metemos por acá Muy tarde Una vez más Si podemos, si chicos Si podemos pasar este nivel Vamos Bien, no alertamos a nadie Tenemos un arma más Ok Me voy Me voy Vamos a esperar ahí Un ratito Vamos a esperar que venga, ok chicos Ahí 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 Justo ahí Oh, maldición Así que te tiene en pánico este juego, eh Listo Gracias Ahora sí Ahora viene Todavía no ha acabado la cosa, eh Todavía falta Vamos a ir Vamos, muévete Chico, muévete Sube, sube Acá es donde tenías que estar Listo Nos vamos Misión cumplida Espero que les haya gustado el primer capítulo, ok Si quieren que siga con el juego Muriendo cada rato, ok Este Denle un like al vídeo Recomienden el canal a sus amigos Compartan el vídeo Para poder seguir publicando vídeos Eso me incentiva mucho, chicos Será hasta la próxima Si quieren una serie, ya saben Denle like Manito arriba al vídeo Será hasta la próxima Yo lo dejo aquí Este juego está genial Es muy adictivo Me he pasado horas, eh Horas Será hasta la próxima Nos vemos Chao Chao